Dejamos lo que es algunas consideraciones de miembro superior. Pasamos ahora a lo que es miembro inferior y posteriormente articulaciones. En el caso del miembro inferior, pues comenzamos por la parte más proximal, que se llama la región glútea. Esta región glútea, que la vemos aquí, tiene planos musculares. El más superficial de ellos está ubicado en el músculo glúteo mayor. Profundamente vienen los músculos glúteo mediano y menor. Y viene este grupo de músculos denominados pelvi-isquiotrocantéricos. ¿Cuáles son? Piramidal, obturador interno, gémino superior, gémino inferior y cuadrado crural. Estos músculos pelvi-isquiotrocantéricos que hacen la rotación externa de la cadera. Cada uno de estos músculos va a tener una inhalación específica que vamos a ir viendo más adelante. Y acá lo que nos debe llamar la atención es esto. Miren, nuestra región glútea tiene la forma de un cuadrado. Eso siempre nos han dicho. ¿Cuál es el límite superior de la región glútea? Aquí lo vemos. Es la cresta ilíaca. Límite superior. ¿Cuál es el límite inferior? Pliegue subglúteo. El que divide glúteo de muslo. ¿Cuál es el límite interno? El pliegue interglúteo. ¿Y cuál es el límite lateral o externo? Una línea imaginaria que va desde la cresta ilíaca hacia el trocánter mayor. Entonces, este es el límite externo. Miren esta figura que tenemos ahí en esa imagen. Y aprovechemos esa imagen. ¿Por qué? Porque nos va a dar bastante información. Sobre todo para resolver la pregunta que viene. El músculo glúteo mayor, que aquí se ve muy bonito, pregunta. ¿Cubre el 100% de toda el área de la región glútea? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Y la foto que ustedes ven ahí está tal cual como es. No es que la hayan dibujado con un poquito menos, no es que la dibujaron un poquito más. Nada, está tal cual como es. La pregunta que hacemos es, ¿el músculo glúteo mayor cubre el 100% del área de toda la región glútea? ¿Sí o no? No. Precisamente, la parte superior y externa es la zona en la cual no hay glúteo mayor. Recuerden que cuando se hablaba de los inyectables intramusculares, se decía pues que la región glútea tenía cuántos cuadrantes. Cuatro. Dos superiores, dos inferiores. Internos y externos a su vez. ¿Cuál se decía que era el cuadrante seguro para la aplicación de un inyectable intramuscular? Superior y externo. Miren la figura nuevamente. ¿En el cuadrante superior y externo hay glúteo mayor? No. Entonces, cuando ustedes colocaban un inyectable intramuscular, ¿a qué músculo le han estado colocando? La mayoría me decía glúteo mayor, glúteo mayor. Pues sí, no hay. ¿En qué músculo le han estado colocando? En el mediano. Bueno, pues, incluso si ustedes ponen la mano acá, entre la cresta ilíaca y el trocante mayor, ponen la mano ahí y hacen movimiento, lo que van a sentir ahí es la contracción del músculo glúteo mediano y del glúteo menor, no del glúteo mayor. Y es un punto de reparo a tener en cuenta en esos casos, ¿no? Miren lo que ya hemos visto ahora acá. Eso hay que aplicarlo. Y para aplicarlo, a nadie más se le ocurrió, pues, en un examen, hacer esta pregunta, ¿no? Que va en relación a lo que acabamos de decir. Dice, la contracción del glúteo mediano y del glúteo menor, ¿a qué nivel lo puedo palpar? Si no recordábamos esas características que acabamos de ver en glúteo mayor, decía, uy, ¿y ahora cómo lo hago? Pues si glúteo mayor cubre todo, ¿cómo voy a meter la mano por debajo? ¿Cómo voy a sentir eso? Miremos las alternativas. Vamos a mirarlas de abajo hacia arriba. Dice, medial a la cresta ilíaca. Yo ubico aquí mi cresta ilíaca, medial a la cresta ilíaca, o sea, me voy a meter a la pelvis. Bueno, eso lo podría hacer si estoy en el anfiteatro viendo unos cadáveres en la clase de anatomía, ¿no? Después de otra forma, no lo podemos hacer en un sujeto vivo. Luego dice, inferior a la espina ilíaca antero inferior. Espina ilíaca antero inferior en este punto, inferior a ella, estamos hablando del muslo. Obviamente los músculos glúteos no están en el muslo. Luego dice, inferior al trocánter mayor del fémur. De igual forma, trocánter mayor del fémur a este nivel, si yo digo por debajo, ¿a dónde me estoy yendo? Al muslo. Los glúteos son la región glútea, no en el muslo. Luego dice, por arriba de la tuberosidad isquiática, es decir, lo voy a encontrar justo en el centro de la región glútea. Imposible que los pueda palpar porque ahí está la mayor extensión, la parte más gruesa de todo el músculo glúteo mayor. En cambio, miren la alternativa A. ¿Qué dice? Cresta ilíaca por arriba, trocánter mayor por abajo, yo toco en medio, ahí no hay glúteo mayor. Hago los movimientos de abeducción y rotación medial y ahí voy a ver cómo algo se contrae. Y eso es el glúteo mediano y glúteo menos. ¿Sí? Ese es el cuadrante seguro, ¿no? El cuadrante super externo. La mayoría pensaba que la aguja 21 que la metían hasta el fondo se iba al glúteo mayor. Mentira. Se iba al glúteo mediano. Él es el que percibía el fármaco finalmente. Los músculos glúteos son tres, mediano, menor, mayor, y están inervados por dos nervios. El nervio glúteo superior se encarga de inervar tres músculos. ¿Cuáles son? Al glúteo mediano, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. El músculo glúteo mediano se encarga de la abeducción de la cadera y es el principal abeductor de la cadera. Y cuando se lesiona el nervio glúteo superior da esta clínica o este tipo de lesión que se llama la insuficiencia glútea o marcha en tren del emburo. ¿Por qué? Por lesión del nervio glúteo superior. El nervio glúteo inferior solo me inerva un músculo y ese músculo se llama el glúteo mayor. Recordemos que el glúteo mayor es el principal extensor y rotador externo de la cadera. Miren, tenemos esta pregunta relacionada con los nervios glúteos que acabamos de mencionar. Dice, si al examinar a un paciente encontramos el signo, más que signo, es marcha en tren del emburo. Así se debe llamar. ¿Qué músculos se encuentran paralizados? Recuerden, ¿qué nervio era el que se afectaba para dar la marcha en tren del emburo? El nervio glúteo superior. ¿Qué músculos eran inervados por el nervio glúteo superior? Glúteo mediano, glúteo menor y tensor de fascia lata. Por lo tanto, eso es lo que debo buscar en las alternativas. Miramos, dice, cuadrado femoral y gemino inferior, falso. Gémino superior e inferior, falso. Piriforme y glúteo medio. Glúteo medio sí, pero piriforme nada tiene que ver. O sea, glúteo medio y menor, esa es la respuesta. Recuerden, esto es lo que está comprometido en la insuficiencia glútea o marcha en tren del emburo. Seguimos bajando. Tal y igual como lo habíamos hecho en miembro superior, llegamos al muslo. El muslo, según la mayor parte de literatura actualmente utilizada en las distintas universidades de pregrado, por lo tanto, es lo que más pudiera venir en un examen, distribuye la musculatura del muslo en tres compartimientos. El primero, compartimiento anterior o extensor. ¿Qué músculos encontramos ahí? Sartorio, cuadríceps y sohaciliaco. ¿Qué función tienen estos músculos? Sobre todo, la extensión de la rodilla. Y adicionalmente, estos tres músculos que acabamos de mencionar, ¿quién los inerva? Femoral o crural. Siguiente compartimiento, compartimiento medial o aductor. Y precisamente, encontramos a los tres músculos aductores. Aductor mediano, aductor menor y aductor mayor. El aductor mayor tiene como característica tener doble inervación por el obturador y el ciático, a diferencia de los dos otros aductores que solo son por el obturador. ¿Qué otros músculos hay en el compartimiento medial? Recto interno gracilis, inervado por obturador. Y el músculo pectíneo, también con doble inervación obturador y femoral. Finalmente, llegamos al compartimiento posterior, donde encontramos tres músculos, pero tres músculos bien grandes. ¿Cuáles son? Un bíceps crural, con su porción es larga y corta, semitendinoso y semimembranoso. Estos músculos trabajan sobre dos articulaciones, sobre la cadera y sobre la rodilla. Si estos tres músculos trabajan sobre la cadera, ¿en la cadera qué hacen? Extienden la cadera. Pero si estos mismos tres músculos trabajan sobre la rodilla, en la rodilla flexionan. Esa es la diferencia entre las dos articulaciones que están trabajando. Ahora, aquí vamos a dar un nombre característico. A estos tres músculos, bíceps, semitendinoso, semimembranoso, también como les llaman a veces, músculos de la corva. ¿Ustedes escuchan el término músculo de la corva? Ah, ya, se está refiriendo al bíceps, semimembranoso, semitendinoso. ¿Qué más podemos agregar? Y es algo que ahora ha comenzado a crecer, es una especialidad nueva que está apareciendo, pues, la medicina del deporte. Hay especialidad de medicina del deporte. Y antes, para los clubes profesionales deportivos, el médico encargado de ver la salud, las lesiones y demás de este tipo de deportistas, de alta competencia, era el traumatólogo. Y hasta ahora en algunos clubes todavía sigue el traumatólogo siendo ellos, ¿no? Y seguro en algún momento habrán escuchado decir que sale el traumatólogo a declarar y dice, tal futbolista se ha desgarrado los isquiotibiales. Y ustedes dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están los isquiotibiales? ¿Quiénes son los isquiotibiales? Entonces, precisamente los isquiotibiales son ellos, estos tres músculos. ¿Eso qué quiere decir? Que los músculos del compartimiento posterior del muslo, yo también les puedo llamar músculo de la corva, o también isquiotibiales. ¿Por qué isquiotibiales? Porque por arriba se insertan en la tuberosidad isquiática y por debajo se insertan en la tibia. Y tienen esa disposición. Es decir, que si yo escucho esos términos, a eso se están refiriendo. ¿Qué cosas tienen en común esos tres músculos? Los tres están innervados por el ciático, nervio ciático. Entonces, mira, aquí está nuestro muslo. Y siempre como a veces nos quieren complicar un poquito la vida, esta diapositiva voy a hablar de los músculos del muslo. Si yo miro la diapositiva de la mitad para la derecha, es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Compartimiento anterior, posterior y aductor o medial. Y esto es lo que la mayoría voy a encontrar en libros tipo, pues, Moore, Garner, Gray, Pansky, que son libros que son utilizados actualmente en la mayoría de universidades en el área de pregrado. En cambio, si yo veo de la diapositiva, para la izquierda, vean, son los mismos músculos, pero están organizados de otra manera. ¿Qué cosa es esto? Esto de acá se llama nomenclatura testí. Si yo voy al testí, el testí dice, en su parte topográfica, el muslo tiene dos compartimientos. Ántero externo, póstero interno. En el ántero externo, ¿qué cosa tiene? Tensor de fase de latas, artorio, cuadríceps. Y en el póstero interno, ¿qué tiene? Recto interno, el pectinio, tiene los tres aductores, semitendinosos, semimembranosos y bíceps crural. De esa manera. Él lo enfoca a ese punto. Y esto lo coloqué así, ¿por qué? Porque hace un par de años se me acercó uno de sus compañeros y me dijo, no, quiero que me ayude con esta pregunta, porque no le encuentro respuesta. Y efectivamente nos ponía en la pregunta, decía, en el compartimiento anterior del muslo encontramos los siguientes músculos, excepto, si tú aplicabas esto, nunca te salía la respuesta. Pero si tú aplicabas esta nomenclatura, ahí sí te salía la respuesta. Y coincidía con la respuesta que él traía de su banco. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando muchas veces plantean las preguntas, las preguntas siempre se hacen en función a lo que es alguna bibliografía, específicamente algún libro. Y obviamente, en base a esa pregunta que me trajo, yo le decía, de hecho, que el profesor que planteó esa pregunta, todavía sigue trabajando bajo la nomenclatura de testigo. Y era claramente evidente en esos casos. Y más adelante hay algunas cosas que también mantienen esos nombres. Y se los voy a ir recordando en cada uno de ellos. Ahora, miren, vimos el muslo y hay que responder esto. Y de nuevo. Dice, elija la aseveración correcta respecto a los músculos de la cara posterior del muslo. ¿Cuáles eran? Bíceps. ¿Qué más? Los semis, ¿no? Semitendinoso. Semimembranoso. ¿Cómo les llamaban también? Isquiotibiales. ¿Y cuál era su otro nombre? Músculos de la corba, ¿no? ¿Quién los inervaba a los tres? El ciático, ¿no? Entonces, miren, comenzamos a ver las alternativas, ¿no? Dice, ninguno de los músculos de la corba se adhiera al fémur. De hecho, que si no mencionábamos que a estos les llamaban la corba o isquiotibiales, tú mirabas el enunciado, mirabas la alternativa y decías, mejor me paso a la siguiente pregunta, ¿no? En este caso, nos está diciendo, ninguno de los músculos se inserta en el fémur. Ahora, recordamos un poquito. Semitendinoso, ¿dónde se inserta? Por arriba tuberosidad isquiática, por abajo tibia. No se inserta en fémur. Semimembranoso. Por arriba tuberosidad isquiática, por abajo tibia. Tampoco se inserta en fémur. Hasta ahí, prácticamente está siendo verdadera. Pero nos falta el último músculo. ¿Cómo se llama el último músculo? Bíceps crural. Y como todo bíceps, ¿cuántas porciones tiene? Dos. Larga y corta. La porción larga, por arriba, se inserta en tuberosidad isquiática. La porción corta, por abajo, se inserta en el fémur. ¿Qué quiere decir? Que de los tres músculos de la corva, el fémur sí recibe la inserción del ¿quién? Del bíceps crural en su porción corta. Por lo tanto, la primera alternativa, ¿qué cosa es? Falsa. Porque acá dice, todos no se insertan en fémur. Falsa. Siguiente, dice, la inervación de los músculos se fijan. Efectúa por los componentes peroneocomún y tibial del ciático. Me está diciendo, los tres son inervados por el ciático. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, esta es la alternativa. Correcto. Pero analicemos el resto. Mire, dice, la contracción concéntrica de los músculos de la corva produce extensión simultánea en cadera y rodilla. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque si estos tres músculos trabajan en la cadera, extienden. Pero si esos tres mismos músculos trabajan en la rodilla y en la rodilla, flexionan. Y acá dice que en los dos extiendes. Falso. Arriba, cadera, extiende. Abajo, flexiona. Rodilla, flexiona. Luego dice, el riego de estos tres músculos proviene de la arteria femoral posterior. Como vamos a ver más adelante, existe la femoral común, femoral superficial y femoral profunda. No existe femoral posterior. Por lo tanto, esa alternativa ha sido simplemente de relleno por ahí. Y lo último dice, en la parte posterior del muslo encuentro el canal de Hunter. El canal de Hunter existe, sí, pero ¿dónde está ubicado? Parte anterior del muslo, no posterior del muslo, que es esto. Y lo vamos a ver más adelante. Hay una diapositiva de canal de Hunter. Recuerden que la fusión de los tendones de estos tres músculos, sartorio, recto interno y semitendinoso, ¿qué cosa van a formar? Van a formar este tendón común que tiene la forma de la pata de un ave, que se llama pata de ganso. ¿Quién forma la pata de ganso? Sartorio, recto interno, semitendinoso. ¿Dónde se inserta la pata de ganso? Se inserta en la cara interna de la rodilla y en el epífisis superior de la tibia. Ahí está fijada la pata de ganso. Que es la forma sartorio, recto interno, semitendinoso. Y aprovechando esta figura, nosotros podemos ver algunas características a nivel de la rodilla. Primero, esto, este es el músculo cuadríceps. Sus cuatro fascículos forman un tendón común que se llama el tendón del cuadríceps. Y este tendón del cuadríceps, ¿dónde se va a insertar? En la base de la rótula. De la base de la rótula sale este ligamento, que se llama el ligamento patelar o ligamento rotuliano. El cual se fija en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Por qué es importante este ligamento patelar o rotuliano? Ahí es donde ustedes golpean con el martillo para sacar el reflejo en la rodilla. Ese es el punto específico. Pasamos a esta pregunta y dice, la formación anatómica tendinosa, denominada pata de ganso, tiene las siguientes características menos una. Hay una que es incorrecta. Lo forma el sartorio, cierto. Lo forma el recto interno, cierto. Lo forma el semitendinoso, también. Luego dice, se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Porque en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿quién se inserta? El ligamento rotuliano. ¿Se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla? Cierto. Por lo tanto, la única alternativa incorrecta sería la alternativa C. Cara posterior de la rodilla, miren ustedes, ahí encontramos la fosa poplitea o rombo popliteo. Sus límites superiores, superior y medial, los semitendinoso membranoso, superior y lateral, bíceps crural. Y los límites inferiores son los dos músculos gemelos, gemelo interno y gemelo externo respectivamente. ¿Qué cosa encontramos en la región poplitea? Bueno, el elemento más superficial, una vena, vena safena externa. Profundamente a ella, el nervio asiático y sus dos ramas terminales. Por debajo, la vena poplitea y el elemento más profundo de toda la fosa es la arteria. La arteria poplitea que prácticamente está adherida y pegada al hueso. Tal y como lo vemos acá, ¿no? Miren, el elemento más superficial, la vena, luego viene el nervio, la vena safena externa, luego el nervio asiático, la vena poplitea y finalmente la arteria poplitea. Una de las estructuras que vemos como alternativa no se encuentra en el rombo poplitea. ¿Cuál sería? ¿La vena safena externa está en el rombo? Sí. ¿Los nervios asiático poplitea interno y externo están en el rombo? También. ¿La arteria y vena poplitea están en el rombo? También. ¿El nervio asiático? También. Bien, pero el nervio femoral, ¿algo tendría que ver por acá el femoral? No. El nervio femoral nada tiene que ver con el rombo popliteo. Seguimos avanzando. Aquí está la musculatura que podemos ubicar a nivel de la pierna. Y en la pierna encontramos tres compartimientos. Un compartimiento anterior o extensor de los dedos del pie. Aquí está ubicado el tibial anterior, extensor común de los dedos, largo del dedo gordo y tercer peroneo. Ellos van a ser innervados por el peroneo profundo o tibial anterior. Músculos del compartimiento lateral, los dos peroneos largo-corto. Innervados por el peroneo superficial o músculo cutáneo. Compartimiento posterior de la pierna, es decir, los que están ubicados en la pantorrilla. Dos planos, superficial-profundo. Los superficiales son los gemelos, solo y plantar delgado. Recuerden que los gemelos son interno y externo. Pero algunas literaturas, sobre todo la literatura americana, a los gemelos, interno y externo, los resume con una sola palabra. ¿Cuál es? Con una sola palabrita yo puedo resumir gemelo interno o gemelo externo. ¿Cuál es esa palabrita? Gastrocnemio. Si yo veo que en alguna alternativa me ponen gastrocnemio, eso significa gemelo interno y gemelo externo. Es otra forma de llamarlo, no tromenglatula. Recordemos que la unión de los gemelos y el solio, ¿qué tendón va a formar? El tendón calcaño o tendón de quién? De Aquiles, el cual se va a insertar pues en el hueso calcaño. El plantar delgado se considera como un tendón accesorio, pero no como principal formador de ello. Los músculos del compartimiento posterior plano superficial son innervados por el nervio tibial. Y los del plano profundo que vienen a ser tibial posterior, flexor común de los dedos, largo del dedo gordo y popliteo van a ser innervados por el tibial posterior. Todos ellos son los músculos que encontramos a nivel de la pierna. Dice, ¿cuál es el músculo que permite la flexión plantar del pie y a la vez también flexiona la rodilla? Comenzamos a analizar. Primer músculo, solio. El solio se inicia en la tibia y de la tibia se va al hueso calcaño. Cuando este músculo se contrae, ¿qué cosa produce? Flexión plantar del pie, pero en la rodilla no tiene ningún efecto. Y acá me están pidiendo músculo que trabaje en planta de pie y también en rodilla. Por lo tanto, el solio no es incompleto. Siguiente. Semitendinoso y semimembranoso. De los dos vamos a trabajar al mismo momento. Semitendinoso y membranoso. Por arriba tu velocidad es quiático. Por abajo, tibia. Cuando ese músculo se contrae, ¿qué cosa hace? Flexión de la rodilla. Pero no tiene ningún efecto, ninguna función. ¿Sobre quién? Sobre la flexión del pie. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. Seguimos avanzando. Aductor mayor. El aductor mayor, ¿qué es lo que hace? Se simplemente lleva la cadera hacia adentro. Nada tiene que ver con la flexión de la rodilla y menos con la flexión del pie. En cambio, miren, ¿qué apareció en la D? Justo lo que les había dicho, ¿no? El gastrocnemio. ¿Qué cosa es el gastrocnemio? Son los gemelos. Los gemelos, ¿dónde se insertan? Por arriba se insertan en los cóndilos del fémuro. Por abajo se insertan en el calcáneo. Por lo tanto, cuando este músculo se contrae, ¿qué cosa produce? Entonces, flexión de rodilla y de pasadita, flexión del tobillo. Y de esa manera, sí se va a poder dar este movimiento que nos está solicitando la pregunta. El miembro superior era por el plexo braquial. El miembro inferior es por el plexo lumbar y por el plexo sacro. Plexo lumbar formado por las raíces desde L1 hasta L4. Miren, aquí están sus ramas colaterales. Y sobre todo las que más nos interesan son las terminales. Y acá está el plexo sacro, cuyas raíces son desde L4 hasta S3. Y sus ramas importantes son los nervios glúteos, nervios pudendo, nervios ciáticos, como son los nervios más representativos de estos dos plexos. Existen dermatomas y miotomas. Dermatomas, zonas o áreas de nuestra piel que se relacionan con algún segmento de la médula espinal. Miotomas, articulaciones que se relacionan con algún segmento de la médula espinal para ejecutar algún movimiento. Vemos aquí los dermatomas y nos hacen una pregunta al respecto. Dicen, ¿cuál es la raíz nerviosa involucrada en la sensibilidad de la cara anterosuperior del muslo? Miren ustedes, acá está el muslo. Y acá nosotros podemos ver su parte anterosuperior y anteroinferior. La anterosuperior, L1 y L2. Anteroinferior, L3 y L4. Nos piden anterosuperior y ¿cuál sería la respuesta? L1. Aquí tenemos los miotomas. ¿Qué quiere decir? Un segmento de la médula espinal se relaciona con una articulación y un movimiento en particular. Por ejemplo, L2. ¿Qué cosa es L2? Flexión de la cadera. ¿Cuál es el principal músculo que nos ayuda a flexionar la cadera? La cadera, psoasiliaco. L3. Extensión de la rodilla. La extensión de la rodilla, ¿quién la produce? Cuadríceps. Es más, cuando hacemos el golpe, a nivel de lo que es el ligamento patellar o rotuliano, ¿qué segmento de la médula espinal estoy evaluando? L3. Trabajo del femoral. L4. Corresponde a la dorsiflexión del pie. Miren, aquí está el pie, esta es su posición basal. Si la punta de los dedos del pie se va hacia arriba, esto se llama dorsiflexión del pie o extensión del pie. ¿A través de qué? Raíz medular, L4. El dedo gordo tiene su propio nivel medular. Vean ustedes, L5 es la que va a estar encargada de la extensión del dedo gordo del primer dedo del pie. S1 es la flexión de la rodilla. Y recuerden que la flexión de la rodilla estaba demarcada, ¿por quién? Por lo que era el semitendinoso, semimembranoso, bíceps crural. Y en el caso de S2, está asociado con la flexión del pie. Miren ustedes, acá está el pie en posición basal. Cuando la punta de los dedos del pie se dirige hacia abajo y hacia atrás, esto es la flexión del pie. Y esto está gobernado por lo que es el segundo segmento medular sacro. Si esto lo llevamos a preguntas, miren, tenemos esta pregunta. ¿Qué es lo que dice? Luego de un trauma dorso-lumbar, el paciente no puede realizar la dorsiflexión del tobillo. ¿A qué nivel se encuentra la lesión? Primero, voy a mirar las alternativas y hay cosas que las voy a descartar porque sencillamente nunca van a ser la respuesta. Por ejemplo, D12. ¿D12 qué cosa es? Es el último nervio raquidio torácico. Es el nervio subcostal, el nervio que está debajo de la última costilla. ¿Esto qué hace? Inerva los músculos de la pared abdominal, pero nada tiene que ver con el pie. Totalmente descartado. En segundo lugar, L1. L1 también es un nervio que se va a la musculatura de la pared abdominal y es predominantemente sensitivo. Nada tiene que ver con lo que es la dorsiflexión del pie. Avanzamos. Dice L2. ¿L2 qué cosa era? Flexión de la cadera. Cadera. L3, ¿qué cosa era? Extensión de la rodilla. L4, ¿qué cosa era? Dorsiflexión del pie. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta correspondería a L4. Comenzamos a revisar los nervios asociados al miembro inferior. Comenzamos aquí con el nervio femoral. El nervio femoral se origina en el plexo lumbar. Siempre va a pasar por detrás del ligamento inguinal. Y vean ustedes, aquí están estos elementos. La vena femoral siempre es más medial. La arteria está ubicada en el centro y por fuera de la arteria viene el nervio femoral. Inerva a estos músculos. Psoasiliaco, cuadríceps, sartorio y pectinio. Pero recordemos que el pectinio tiene doble inervación femoral y obturador. ¿Tiene territorio cutáneo o sensitivo? Sí, piel de la cara anterior y piel de la cara medial del muslo, cara medial de la rodilla y cara medial de la pierna. Ese es todo el territorio sensitivo que tiene el nervio crural. Lo que hemos visto en estos cuadritos, esa nube que está ahí, es la forma como describe al nervio crural la mayoría de literatura que se utiliza actualmente en la mayoría de universidades de pregrado. Como les decía, pues Garner, Gray, Moore, son los libros más utilizados. En cambio, este último cuadro que vamos a ver ahí, esta es la forma como el testín divide o caracteriza a el nervio femoral. En su parte descriptiva dice, pues el nervio femoral se subdivide en cuatro ramas. Músculo cutáneo externo, músculo cutáneo interno, nervio del cuadríceps y nerviosafén interno. Nervio femoral interno, músculo cutáneo externo, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquella rama que inerva la piel de la cara anterior del muslo y también al músculo sartorio. Músculo cutáneo interno, ¿qué cosa es? Es el que inerva la piel de la cara medial del muslo y también al músculo pectíneo. Nervio del cuadríceps es el que se encarga de inervar al músculo que lleva su nombre. Y nervio safén interno es aquella rama sensitiva que acompaña en todo su camino a la vena safén interna. Eso es lo que describe el testín. ¿Y esto por qué lo menciono? Precisamente por esta pregunta. Acá nos dicen, ¿el músculo sartorio está inervado por quién? ¿Estaría inervado por los nervios glúteos? No, porque los glúteos solo van al glúteo mayor, mediano, menor y tensor de fase a lata. Y además, ¿cuáles son los nombres de los nervios glúteos? Nervio glúteo superior y nervio glúteo inferior. El nervio glúteo mayor y el glúteo menor, eso no existen esos nervios. Solo son nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior. Segundo, nervio ciático poplito interno. Los ciáticos poplitos internos, ¿qué es lo que van a inervar? Fosa poplitea y pierna. No, el muslo, que es lo que nos están preguntando. Y miren, nos quedan estas dos alternativas. Nervio femoral y femorocutáneo. Antes de ver esto, debemos mencionar que la definición de femorocutáneo, si yo la reviso en cualquier literatura anatómica, nos van a decir femorocutáneo, femoro, muslo, cutáneo, piel. Si nos mencionan un nervio femorocutáneo, ¿a qué se refiere esta rama? Es la rama nerviosa que se encarga de inervar la piel del muslo. Esa es la definición de femorocutáneo. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta para la inervación del músculo sartorio? La respuesta debería ser, y es, nervio femoral. ¿Pero a qué voy? Porque cuando me plantearon esta pregunta, me la trajeron, me dijeron, no, esta es la respuesta. Para la cual, no es. Femorocutáneo es un nervio puramente sensitivo. La respuesta debe ser femoral. Y si yo la analizo con cualquier otra pregunta similar en cualquier banco o examen del extranjero, siempre la respuesta va a ser femoral. Porque femorocutáneo, es bien claro, es rama sensitiva. Y ahora, ¿por qué les recuerdo esto? Porque, precisamente, si yo veo la diapositiva previa, hablamos de esto, ¿no? De los músculos cutáneos. De repente, quiero entenderle que quien hizo la pregunta era alguien que trabajaba bajo la nomenclatura testid. Y con esto de femorocutáneo, lo que en realidad quiso decir, ¿qué cosa era? Era esto. Músculo cutáneo. Porque el nervio músculo cutáneo externo, ¿a quién inerva? Al sartorio. Pero para tal caso, mejor hubiera puesto rama músculo cutáneo externa del femoral. Para no hacer confusiones. Porque en sí, ponerle acá esta respuesta es generar una confusión y muy grande para lo que es la inervación del sartorio. Nervio obturador. Se origina en el flexo lumbar. Inerva a estos músculos. Obturador externo, pectinio, aductor mediano, mayor, menor y recto interno. De ellos, miren, algunos tienen doble inervación. ¿Cuáles son? El pectinio por el femoral y el obturador. Y el aductor mayor por el obturador y por el ciático. Inerva sensitivamente una pequeña porción de piel en la cara interna del muslo. Y para poder salir desde la pelvis, atraviesa un agujero que se llama el agujero obturador. Y de esa manera llega a la parte medial del muslo y es ahí donde da su territorio de inervación. Uno de los nervios más importantes que encontramos en la extremidad inferior es el nervio ciático. El cual nace del plexo sacro. Siempre emerge por debajo del músculo piramidal de la pelvis o piriforme. Y pasa verticalmente en este canal. Entre él, la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Por el llamado canal isquiotrocantérico. Ahí desciende verticalmente. Inerva a estos músculos. Bíceps crural, semitendinoso, semimembranoso y aductor mayor. Compartido con el obturador. Y sus ramas terminales, ¿cuáles son? Son dos. Nervio tibial o como a veces se llama, como se llama en el testigo, ciático poplito interno. Y la otra rama terminal es el nervio peroneo común o ciático poplito externo. Son las dos nomenclaturas que puedo utilizar. Tibial peroneo común o ciático poplito interno externo. Acá tenemos una pregunta. Que nos cuestiona las características del nervio ciático. Y dice, la mejor manera de describir el trayecto del nervio ciático es aquel que se encuentra o que pasa verticalmente por qué punto de reparo. El primero dice, pasa entre el trocánter mayor del fémur y la espina ilíaca anterior superior. Quiere decir que el nervio ciático se va para afuera y hacia adelante. Totalmente incorrecto. El nervio ciático desciende verticalmente hasta la región poplito. Segundo dice, pasa superior a la tuberosidad isquiática a la cual es paralela. Si estamos hablando de la tuberosidad isquiática, quiere decir que el nervio ciático está íntegramente en toda la región glútea y no se va al muslo. Falso. Pasa medial a la espina ilíaca posterosuperior. Si fuera medial a la espina ilíaca posterosuperior, el nervio ciático estaría en el pliegue interglúteo, lo cual no existe. Pasa entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur. Cierto, miren, retrocedemos acá. Tuberosidad isquiática, trocánter mayor del fémur y justo en medio, ahí desciende verticalmente. Esa sí sería la descripción más característica o correcta de hablar de nuestro nervio ciático. Precisamente acá tenemos esta imagen en la cual podemos ver la subdivisión del nervio ciático. El nervio ciático se divide en tibial o ciático poplito interno y peroneo común o ciático poplito externo. El tibial o ciático poplito interno emite ramas para los gemelos, solio, plantar, delgado y una rama sensitiva o cutánea llamada nervio. El nervio safeno sural que siempre acompaña a la vena safeno externa. Este nervio tibial atraviesa el anillo del solio y cambia de nombre, deja de ser tibial a secas y se convierte en tibial posterior, inervando a los músculos del compartimiento posterior de la pierna plano profundo y terminando en la planta del pie como nervios plantares interno y externo. En el caso del nervio peroneo común o ciático poplito externo, se divide en dos ramas, peroneo superficial y profundo. Peroneo profundo también se le llama tibial anterior, inerva los músculos del compartimiento anterior de la pierna y todo esto se dirige hacia el dorso del pie, inervando al único músculo del dorso del pie llamado pedio. El peroneo superficial o músculo cutáneo inerva a los músculos peroneos laterales largo o corto y de ahí se dirige al dorso del pie, pero para dar la inervación cutánea o inervación sensitiva del dorso del pie. Dice, ¿cuál de las siguientes o la extensión de los dedos gordos del pie prueba las siguientes estructuras menos una? Es decir, ¿qué cosa es lo que haría que el dedo gordo del pie se extienda? En primer lugar, comenzamos en la médula. ¿Qué segmento medular estaba asociado con la extensión del dedo gordo? L5. En segundo lugar, los nervios. Nervio peroneo común y nervio peroneo profundo. Son los dos que van a intervenir en la extensión del dedo gordo. Y en último lugar, el músculo. ¿Qué músculo es el encargado de extender el dedo gordo del pie? Precisamente, el extensor largo del dedo gordo o extensor largo del primer dedo. Es decir, para que haya todo eso, necesito esas cuatro cosas. Médula, nervio peroneo común, nervio peroneo profundo y músculo extensor largo del dedo gordo. Cuatro cosas. Y acá me están diciendo, esas cuatro cosas están en la lista y hay una que no es. Por ejemplo, el nervio peroneo común, sí. El quinto, nervio espinal lumbar L5, también. El nervio peroneo superficial, no. ¿Por qué? Porque el peroneo superficial solo inerva la piel del dedo gordo, mas no produce la extensión. ¿Lo produce el músculo extensor propio del dedo gordo? Sí. La única que no interviene en la extensión es el nervio peroneo superficial porque solo inerva la piel del dedo gordo. No ejerce ninguna función sobre el mismo. ¿Qué vasos encontramos en el miembro superior? Encontramos aquí. Miren, esta imagen nos permite ver la aorta. La aorta se divide en dos, ilíaca primitiva, derecha e izquierda. Las ilíacas, a su vez, se dividen en interna o hipogástrica e ilíaca externa. De la ilíaca interna o hipogástrica salen las glúteas, pudendas, obturatrices y pélvicas. Y en el caso de la ilíaca externa, recuerden ustedes que esta ilíaca externa pasa por debajo del ligamento inguinal y se transforma en la arteria femoral, que es la arteria del muslo. La arteria femoral, continuación de la ilíaca externa, emite estas ramas colaterales, las epigástricas, las circunflescas, las pudendas, femoral profunda, musculares y anastomótica. Y esta arteria femoral pasa por el anillo del tercer aductor y cambia de nombre. Deja de ser femoral y se convierte en poplite. Ese es el punto en el cual acaba la femoral y comienza la poplite. El cuadrito de abajo, por si acaso hagan una corrección ahí, faltan dos letritas, debería decir femoral profunda. No pronda, debería decir femoral profunda. La femoral profunda es una de las ramas colaterales más importantes que tiene la femoral común. Y esta femoral profunda da origen a las circunflejas femorales lateral medial y a las perforantes. ¿Por qué son importantes las ramas de la femoral profunda? Porque irrigan la articulación de la cadera y son vitales en el manejo de los pacientes que tienen fracturas a nivel del cuello femoral. Aquí vemos la parte arterial. Miren ustedes. La arteria poplitea a nivel de la fosa se va a dividir en dos. Tronco tibio peroneo y tibial anterior. La tibial anterior irriga los músculos del compartimiento anterior de la pierna y esta misma tibial anterior se continúa en el dorso del pie. ¿Qué nombre recibe en el dorso del pie? Arteria pedia o arteria dorsal del pie. Es decir, si a mí me dicen la arteria pedia, rama de quién es o continuación de quién es, es de la tibial anterior. El tronco tibio peroneo se divide en dos. Peronea y tibial posterior. La peronea para irrigar los músculos peroneos laterales. Y la tibial posterior irriga la parte profunda de la pierna y llega a la planta del pie para dividirse en las dos arterias plantares interna y externa. Una pregunta de arterias dice, la arteria dorsal del pie o pedia, que es su otro nombre, es rama de quién o es continuación de quién, mejor dicho. ¿De dónde se origina la pedia? ¿De dónde sale la pedia? ¿La continuación de quién? De la tibial anterior, ¿no? Como ya lo habíamos visto. En el miembro inferior también existen venas superficiales. Miembro superior, cefálica, basílica. Pero en el miembro inferior, ¿qué cosa existen? Las safenas. ¿Cuántas safenas existen? Dos. Safena interna o mayor o magna. Safena externa, menor o parva. Ambas se originan aquí, en el arco venoso dorsal del pie. Del extremo interno, del arco venoso dorsal del pie, sale la safena interna que siempre pasa por delante del maleolo interno. Luego pasa por la cara interna de la pierna, cara interna de la rodilla, cara ántero interna del muslo y desemboca en la vena femoral. Venas afena externa. Se origina en el extremo externo del arco venoso dorsal del pie, pasa por detrás del maleolo externo, pasa por la cara posterior de la pierna y desemboca a nivel de la poplite. Pregunta, ¿cuál de las dos safenas es más larga? ¿Cuál de las dos safenas es la que tiene la mayor extensión? La safena interna. ¿Dónde desemboca la safena interna? En la femoral. ¿Dónde desemboca la safena externa? En la poplitea. ¿Qué otra diferencia más? Y que muchas veces se ha utilizado en pregunta y es la que va a venir a continuación. Las safenas siempre se relacionan con su maleolo. Maleolo interno, maleolo externo. ¿Cuál es la diferencia? La safena interna siempre pasa por delante del maleolo. Por eso se dice tiene un trayecto premaleolar. En cambio, la safena externa siempre pasa por detrás del maleolo externo. Es decir, en posición retromaleolar. ¿Y esto por qué es importante? Si bien, como les decía, hace tiempo no se hacen muchas flebotomías. Antes se hacía flebotomía en la cefálica y a veces era necesario hacer flebotomía en las safenas. Y cuando te decían, hay flebotomía en la safena interna. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ubicar el maleolo interno, hacer mi corte por delante y ahí iba a encontrar la vena. En cambio, si era de safena externa, tenía que irme por detrás del maleolo externo. Ahí hacer la incisión y ahí buscar la vena safena externa. Teniendo esos puntos de reparo. Precisamente, miren esta pregunta. Dice, la safena interna en la garganta del pie, ¿qué cosa es? Eso de garganta del pie traducido al castellano, ¿qué cosa es? Tobillo. Y precisamente, ese término de garganta del pie es muy utilizado en el libro topográfico de testigo. Ahí encuentran ese término. Después en otros libros el término garganta del pie no es utilizado. O sea, te están diciendo, la vena safena interna, en el tobillo, con respecto a su maleolo, ¿qué posición tiene? ¿Está delante o está detrás del maleolo? ¿Cuál sería la respuesta? Está por delante. Pre-maleolo. Algunas consideraciones, algunos espacios importantes dentro del miembro inferior. Triángulo femoral o de escarpa. Límites por arriba, ligamento inguinal, medialmente aductor mediano, lateralmente sartorio. Piso del triángulo de escarpa, zoosiliaco y pectinio. Contenido del triángulo de escarpa, el navega, nervio femoral, arteria femoral, vena femoral y ¿qué más? Los ganglios. Ganglios inguinales son los que están en el triángulo de escarpa. Estos ganglios inguinales no solo reciben la linfa de la pierna, del pie, de la rodilla, del muslo, sino que a estos ganglios inguinales también llega la linfa del ano. ¿Qué quiere decir? Un paciente con cáncer de ano, un cáncer epidermoide de ano, puede hacer metástasis a los ganglios que están ubicados en el triángulo de escarpa. Y no sé si ya han visto esa pregunta, en la cual te dicen que a un paciente le hacen biopsia de un ganglio inguinal, lo mandan a patología y el patólogo dice ganglio invadido por carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide. Y la pregunta, o lo que te piden que respondas a esa pregunta es, ¿dónde está el tumor primario? Porque lo que encontraron en el ganglio, ¿qué cosa era? Una diseminación, una metástasis. ¿Cuál es el órgano a partir del cual se originó el tumor primario? Precisamente el canal anal o el ano. Porque en el ano, ¿qué tipo de cáncer es el más frecuente? Carcinoma epidermoide o escamoso. Y aquí va a drenar, va a invadir, puede hacer metástasis a los ganglios de la región inguinal. Triángulo de escarpa, ¿por quién está formado? Sartorio, aductor mediano y este ligamento inguinal. El triángulo de escarpa incluye todos los siguientes músculos menos uno. ¿Cuál es el único músculo que no está en el triángulo de escarpa? Pero acá acordémonos de algo. No solo debo incluir los músculos de los límites laterales, sino también debo incluir los del piso. Miramos la alternativa. Aductor mediano es uno de sus límites laterales. Sartorio, límite lateral. Soa ciliaco, piso. Pectinio, piso. El resto interno nada tiene que ver con alguno de los límites o relaciones del triángulo femoral o triángulo de escarpa. En una alternativa que vimos anteriormente, por ahí mencionaban al canal de hunter. Es el canal o conducto de los aductores o conducto de hunter. Miremos esta figura. ¿Qué es lo que puedo apreciar aquí? Este es el triángulo de escarpa. Base, vértice. La prolongación del vértice del triángulo de escarpa que pasa entre los músculos y termina en el anillo del tercer aductor. Todo ese territorio, esto se llama conducto de los aductores o de hunter. ¿Cuáles son sus límites? Sartorio, aductor mediano, aductor mayor y vaso interno del cuadríceps. ¿Y cuál es su contenido? Arteria y vena femoral, nervio del basto interno y nervios a feno interno. Y en sí, ¿cuál es la función, cuál es el objetivo de que exista este canal de los aductores o canal de hunter? Conducir a los vasos femorales desde el triángulo de escarpa hasta el anillo del tercer aductor. Esa es la función del conducto de hunter. Orientar los vasitos para que se conviertan en poplíquios. Pregunta en relación a ello. Dice, el conducto de los aductores o de hunter está delimitado por el vaso interno del cuadríceps. Cierto. Por los aductores mediano y mayor. Cierto. También por el sartorio. Y dice, en su interior, ¿qué cosa encontramos? ¿Encontramos solo al nervios a feno? Falso, incompleto. ¿Encuentro solo al nervios a feno y únicamente a la arteria femoral? Los dos están, pero todavía es incompleta la respuesta. Miro la tercera alternativa. Dice, encuentro al nervios a feno, encuentro la arteria femoral y encuentro a la vena femoral. Esta sí es una respuesta mucho más completa del contenido del conducto de los aductores o de hunter. En la superficie o en la articulación que tienen los huesos del tarso, y en sí, tarso, metatarso y falanges a nivel del pie, podemos ver que esa articulación en posición anatómica nos va a dar estos arcos que se denominan los arcos plantares. ¿Cuántos arcos plantares son? Longitudinal, medial, lateral y transverso. De ellos, el arco longitudinal medial lo forma el calcáneo, el astrágalo, el escafoides y las tres cuñas, y es el que tiene la mayor concavidad de todas. Arco longitudinal lateral, por atrás calcáneo, cuboides, cuarto y quinto metatarsiano, y también es cóncavo, pero menos que el arco longitudinal medial. Si estos arcos se pierden, es lo que característicamente dicen, pues, el niño o el paciente tiene pie plano. Cuando el pie está en su posición anatómica y el paciente está en bipedestación, es decir, está parado, solo existen tres puntos de apoyo óseos que tienen todos los huesos del pie. ¿Cuáles son esos puntos de apoyo? Por detrás, el calcáneo, por delante, cabeza del quinto, y también por delante, cabeza del primer metatarsiano. Esos son los tres puntos de apoyo que tiene el pie en posición anatómica durante la bipedestación. Miren, y precisamente sabiendo en un examen de residentado, decía, clásicamente se dice que el pie se apoye en tres puntos, debajo de la tuberosidad del calcáneo, uno, cabeza del quinto metatarsiano, dos, ¿cuál es el tercero? Cabeza de quién? Del primero. Y ahí están los tres puntos de apoyo.